Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba y no volvió Desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y no le importó buscándose Y no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose . 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 pie Me cayó el limón en el ojo